Hola, hola mis creativos y gente bonita que me vea del otro lado de la pantalla. Yo soy Adriana Arunima y en este video vamos a ver de forma fácil, rápida, concreta, dinámica y súper chula lo que es el punto y la línea. Así que vamos a empezar. El punto es el elemento gráfico básico que conforma la unidad mínima de la comunicación visual. ¿Y qué quiere decir todo esto? Básicamente el punto es el encuentro de lápiz o cualquier elemento sobre una superficie, ya sea el papel, la madera, la pared, etc. Estamos habituados a pensar que el punto es exclusivamente redondo pero puede adoptar diferentes formas. Aquí unos ejemplos. Y te voy a presentar a uno de los principales artistas del puntillismo que se llama Georges Seurat. Te voy a dejar aquí cómo se pronuncia correctamente. Georges Pierre Seurat. Quien pintaba a base de puntos por medio del pincel de la superficie que utilizaba. Y si te fijas en la primera imagen tenemos una pintura que como puedes ver es un paisaje. Pero si nos acercamos a una parte concreta del dibujo muy muy de cerca podremos ver que está pintada con puros puntos. A esta técnica se le llama el puntillismo. Si quieres ver cómo hacer un dibujo con puntillismo te voy a dejar en la parte de arriba un video de cómo hacerlo de forma sencilla, fácil y rápida. La línea está formada por la unión o aproximación de varios puntos. Veamos aquí un ejemplo. La línea es la trayectoria dinámica de un punto. Surge del movimiento de la tensión o la dirección. Representa la forma de expresión más sencilla y pura, pero también la más dinámica y la más variada. Según su posición la línea puede ser vertical, horizontal, diagonal, quebrada o ondulada, en zigzag, en curva o de otras maneras. La línea también puede ser fina, gruesa, difusa, irregular o precisa. La línea también puede expresar suavidad, dinamismo, agilidad, brusquedad, fragilidad, fuerza, movimiento, entre muchas otras cosas más. En el ejercicio del puntillismo hicimos una manzana a partir de puros puntos, solo puntos, puntos, puntos. El trazo lo hicimos bocetándolo con líneas con un lápiz que después borramos, así que nadie se dio cuenta de las líneas porque quedaron solo los puntos. Y en este caso vamos a hacer un dibujo a partir de únicamente de líneas y vamos a bocetar. Pero el resultado final será a partir de líneas rectas, así que si quieres hazlo conmigo. Y si después quieres hacer otro dibujo con diferentes tipos de líneas lo puedes hacer y mándamelo a mis redes sociales que te voy a dejar por aquí. Porque yo encantada de ver tus dibujos y también de compartirlos, así que mándamelos para que todos puedan ver tus creaciones. Así que vamos a trabajar con la idea del dibujo de líneas. Y únicamente utilizaremos cartulina o fichas bibliográficas que son súper prácticas, una regla, plumones en diferentes colores. También puedes utilizar colores, un lápiz, una goma y empecemos. Y el primer paso es buscar la imagen que vamos a hacer, puede ser en una revista, en un libro, en internet, etc. Hice una línea en medio y empecé a trazar las montañas. Recuerda que aquí bocetamos con el lápiz súper suavecito para que al final cuando terminemos con los plumones y borremos el lápiz nadie se dé cuenta que hicimos un boceto previamente. Tú puedes agregar, quitar elementos o adaptarlo totalmente a tu estilo y como a ti más te guste. Y ya que terminamos vamos a escoger un elemento, en este caso el barquito, y vamos a utilizar un plumo negro y la regla para ir haciendo líneas verticales. Únicamente verticales en el caso de este ejemplo o de este dibujo. Ya después tú podrás hacer lo que te voy a mostrar a continuación. Así que en este caso vamos a hacer líneas verticales. Tú puedes hacerlo a través de las dos secciones, que es la parte de arriba del barco y la de abajo. Pero luego puedes confundirte un poquito o no ver algunas partes y rellenar como yo aquí rellené algo que no era, que no se nota mucho. Pero hay que tener mucho cuidado. Ya que terminamos ahora nos vamos a ir a la parte del sol. Este plumón está algo más grueso. También fíjate que todos tus plumones traten de tener el mismo grosor para que no se note mucho la diferencia. Pero aún así el resultado se ve bastante bien. Seguimos con el color rosa para las nubes. Tú puedes ponerle también los colores que tú quieras. Pues adáptalo totalmente a tu gusto. Continuamos con el arbolito, que fue algo que yo agregué. Nos pasamos al pastito de este árbol bonito. Ahora seguimos con la parte del agüita. Las hermosas y frondosas montañas. Y en la parte del atardecer yo lo dividí en dos para que tuviera como un efecto degradado. Y por último lo que nos queda es borrar los trazos de lápiz con la goma. Y así finalmente tenemos una súper obra maestra, súper facilísima. Y te voy a dar otro ejemplo con formas mucho más sencillas que literalmente cualquiera puede hacer. La única diferencia con el otro es que aquí hacemos las líneas horizontales, verticales, para los lados que tú quieras, pero rectas. Borramos los rastros del lápiz y así es como queda nuestra segunda obra de arte, que en verdad la haces en unos cuantos minutos. Y para la tercera y última hacemos algunas líneas libres con las formas que tú quieras, pero cada espacio lo vamos a rellenar con un estilo diferente. Con puntos, con líneas verticales, horizontales, con zigzag, con líneas onduladas. O con las líneas que tú quieras hacer que esta obra de arte se vea única y espectacular, así como tú lo eres. Claro que sí. Y déjame en los comentarios cuál de estas tres ideas te ha gustado más. En lo personal, la tercera fue mi idea favorita y no me quiero ir sin antes decirte... Saludos a todos los estudiantes que están desde su casita o que están investigando, que están ahí en el YouTube viendo nuevas formas de aprender lo que están viendo en su clase. También saludos a los maestros. Muchas gracias por compartir el contenido de los que creamos cosas precisamente para que las vean todos los demás y todos aprendamos juntos porque todos somos un gran equipo. Y si te ha gustado este video, suscríbete, dale like, me ayudas mucho mucho a seguir haciendo este contenido y claro, a que a ti te lleguen las notificaciones activando la campanita a la hora de suscribirte. Nos vemos en un próximo video, ha sido un gustazo tenerte aquí y hasta la próxima. ¡Gracias!